y son los que se llevan como empresa bueno ya tenemos en la línea a la licenciada ella es presidenta del consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la ciudad de México ella es Jacqueline Lost Tapia te agradezco mucho el que nos tomes la llamada Jacqueline Eduardo que tal como estas muy buenas tardes oye pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre la importancia de construir espacios libres de discriminación este 7 de junio mira es que cuando hablamos de democracia hay que entenderla como una tripartita ¿estás de acuerdo conmigo? por un lado tiene que ver todo el tema de libertad de expresión transparencia y el otro que es fundamental libertad de expresión pero con respeto ¿verdad? siempre y el trato igualitario y es por eso que hemos hecho estas acciones desde el consejo para prevenir y eliminar la discriminación que van en dos sentidos mira el grupo en mayor situación de vulnerabilidad en la ciudad de México como bien tú lo sabes son las personas indígenas para esto nosotros elegimos mil doscientas sesenta casillas en donde sabemos que hay mayoritariamente población indígena y ahí identificamos cuál es la lengua que hablan así que hicimos una traducción de cómo votar este proceso 7 de junio en Náhuatl, Mazahua y Triqui porque acuérdate que antes votábamos en dos mesas pero ahora solamente lo vamos a hacer en una entonces era fundamental que la población indígena de la Ciudad de México por un lado supiera cómo ejercer su voto y por otro todas estas personas que no somos indígenas reconociéramos que también hay población indígena en la Ciudad de México y que hay que atenderla de la misma manera que aquellos que hablamos español entonces por un lado estaremos ahí trabajando y por el otro tiene que ver con una capacitación con una información que le dimos a las y a los presidentes de Castilla apenas en este inicio de año se hicieron las modificaciones legales para que las personas trans pudieran modificar su identidad de género pero muchas ya no alcanzaron fíjate que a cambiar su credencial de elector entonces tendrán una apariencia física diferente a la fotografía de su credencial de elector ¿Y qué va a suceder en esos casos, Jacqueline? Pues mira, la capacitación que se les dio a las y a los presidentes por un lado es que sepan y reconozcan que existen las personas trans en la Ciudad de México que tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales que todos los ciudadanos y les hicimos una serie de recomendaciones que tienen que ver con fijarse en la forma del ovalofacial el tamaño de la frente el tipo de ojos y ceja el tipo de nariz el tamaño de la boca el mentón exactamente las orejas y todo esto no se cambia cuando hay una identidad de género a lo mejor tienes el cabello que se sumar largo te maquillas o has tomado hormonas masculinas para el bivoteo o la barba pero estas cosas de los huesos pues no se modifican y así podremos ir construyendo este espacio libre de discriminación y en donde todas las personas que viven en la Ciudad de México podamos efectuar nuestro voto y además reconocemos que hay cirugías estéticas y algún tipo de intervención corporal que también haga que se modifique y algo muy importante la huella digital que sin lugar a dudas van a tener que llegar a ponerla y esa no cambia Yacalín ¿te parece bien si para el lunes platicamos contigo para ver cómo nos fue si efectivamente sirvieron estos cursitos de capacitación y cómo se dio la jornada electoral? Claro que sí para eso permíteme decirles que cualquier denuncia en el 658 1111 que es el teléfono de Locatel que todas y todas conocemos ahí podrán poner sus denuncias y lo más importante que se aplique para todas las dependencias no nada más ahora en elecciones sino para todas las dependencias que reciben a la gente y que tengan respeto exacto obviamente por la diversidad y que se vaya difundiendo y conociendo te agradezco con mucho Yacalín Los Tapia por habernos dado esta información Muchísimas gracias a ustedes Muy buena tarde Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México COPREF ¡Gracias! ¡Gracias!